En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios que nos invita a amarlo por sobre todas las cosas, que Dios esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, escuche Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, y tú amaras al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, Muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios, y que no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, Tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Practicar el amor, evidenciar esta opción radical de amar a Dios con todo el ser, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, es concretar la propuesta de Dios, señalada ya en el Antiguo Testamento, y ratificada por Cristo, que en resumen, que en estos dos mandamientos se resume, toda la ley, toda la fe judía. No estamos lejos del reino de Dios, no solo eso, estamos anticipando el reinado de Dios, en la familia, en la sociedad, en cada rincón de la iglesia y del mundo, cuando practicamos el amor. No se trata de declarar el amor, no se trata de filosofar, o dedicarle solo canciones de música popular, se trata de llevarlo a la práctica. Al final de la vida, como nos diría San Juan de la Cruz, Dios va a mirar cuánto amor hayamos practicado. Que el ejemplo del Santo de Asís, nos estimule también a nosotros, a llevar a hechos concretos, el amor a Dios, y el amor a los hermanos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios de amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.